Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas ardió Y parado en una zarza, y parado en una zarza, al mundo se mostró No, no puedo imaginar que Dios se me eligió si no soy el mejor Si delante de sus ojos, tanto nos parecemos, aquella zarza y yo No lo hubiera creído, no lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también Úsame, oh Señor Úsame, oh Señor Úsame, oh Señor Úsame, tan solo una vez Hay tanta zarza triste, plantada en el camino, que nadie mira allá Los vientos del desierto, la golpearon, la quebraron, y casi muerta está Pero si vales poco, si no vales nada, el cielo no te olvidó Y aunque seas una zarza, y aunque seas una zarza, te sigue mirando Dios Úsame, oh Señor Úsame, tan solo una vez Úsame, oh Señor Úsame, tan solo una vez Úsame, tan solo una vez Úsame, tan solo una vez Úsame, oh Señor Úsame, tan solo una vez Úsame, oh Señor Úsame, oh Señor Úsame, tan solo una vez Úsame, tan solo una vez Gracias.